como estáis os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal bueno hoy vengo de vengo a hablar a daros a regalaros 10 tips 10 consejos para superar la timidez en mis más de 20 años como terapeuta he tratado a muchas personas que sufrían de este problema lo primero que quiero es que tengas claro que la timidez no es una enfermedad mental ni algo incurable es sencillamente un por llamarlo así un problema de personalidad por definirlo de alguna manera el tímido es una persona que está siempre hiper vigilantes a su actitud es decir está demasiado preocupado por lo que va a decir y decir también podemos decir que el tímido es una persona que sufre de ideas negativas sobre el mismo tiene conceptos e ideas erróneas sobre lo que él cree que va a pensar la gente del mismo también podríamos decir que es una preocupación excesiva de cómo la gente va a reaccionar cuando el tímido está delante de él esto es una descripción rápida de lo que es la timidez pero por mi experiencia puedo decir que realmente un tímido es una persona insegura es una persona que tiene la autoestima baja no se puede decir a ciencia cierta cuando el tímido comenzó a serlo hay hay muchas causas que pueden haber empujado a que tú te hayas convertido en un tímido o en una tímida puede ser un trauma de infancia quizá en un momento de tu infancia te lo hicieron pasar mal que te hicieron pasar bochorno vergüenza o quizá te influyó un estado de problemático en tu familia tu familia se rompió un divorcio o pueden haber sido otras muchas causas no importa las causas que hayan hecho que seas tímido lo que quiero que sepas es que la timidez se puede vencer y sabes por qué lo digo no lo digo sólo como terapeuta sino porque este que os habla ha sido he sido una persona tímida súper tímida yo ahora tengo 55 años pero cuando tenía como 15 16 yo no podía ni pensar hablar delante una cámara o micrófono como hago ahora era una persona encerrada en mi casa prácticamente no salía cuando venían familiares yo me moría de la vergüenza me ponía rojo y he podido superarlo y si yo he podido tú también así que traigo 10 consejos para que los puedas aplicar para salir de ese estado primer consejo no seas duro contigo mismo quiero que sepas que la perfección no existe si todas las personas no sólo tú nos equivocamos nos equivocamos al hablar o al hacer cosas yo cuando grabo vídeos muchas veces me equivoco y tengo que grabar el mismo vídeo tres o cuatro veces este vídeo lo he tenido que grabar cinco veces esta es la quinta esa es porque en una de ellas no me di cuenta que no tenía luz la luz que en frente mío en otro de ella el micrófono de solapa no estaba conectado y no se me oía me equivoco y por ello no digo qué estúpido eres qué idiota eres no digo me equivoco porque soy un ser humano así que el primer consejo no seas duro contigo mismo y recuerda que los seres humanos no se equivocamos segundo punto sea auténtico cuando estéis en reuniones de familia o con más gente no pretenda ser de ninguna manera es decir lo bonito de de las personas es tener una diversidad es ser cada uno como uno quiere ser en este canal hay muchas personas que les gusta lo que yo hago pero se me consta que hay otros que no les gusta yo no pretendo con este canal gustar a todo el mundo sólo sé que algunas de las cosas de las que hago y digo en este canal hay un grupo de gente que les va a gustar y ya está por tanto segundo punto sé tú mismo siempre no pretendas agradar a nadie agrádate a ti mismo siendo espontáneo auténtico tercer punto arriesgate es decir para salir de la timidez o hacer cualquier cosa en la vida hay que arriesgarse por tanto ponte pequeñas metas cuando vayas a ir a reuniones piensa me voy a arriesgar hoy y en un momento de la conversación de los familiares o amigos me voy a arriesgar a contar aquel chiste tan gracioso o una aquella experiencia o anécdota que he tenido en el viaje que he hecho arriesgate para salir de la timidez porque si no te arriesgas seguirás estando en donde estás buda dice no te gusta lo que tienes y lo que haces en tu vida sabes por qué porque sigues haciendo las mismas cosas las cosas distintas para que ocurran cosas distintas en tu vida arriesgate tercer punto cuarto punto perdón haz prácticas antes de arriesgarte con gente de confianza no es lo mismo salir de la timidez en un ambiente con gente desconocida y que no sabes cómo puedes racionar que con gente que te conoce empieza a hacer tus primeras prácticas para salir de la timidez contar chistes anécdotas o lo que tú quieras primero empieza a hacerlo con gente que conoces y eso te ayudará poco a poco salir del cascarón y luego ya puedes practicar poco a poco todo lentamente con gente que no conoces quinto punto puedes escribir las cosas que vas a hacer es decir si te vas a arriesgar a contar un chiste o una anécdota o hacer cualquier cosa incluso abrir un canal escríbelo yo todo lo que lo que os digo lo escribo escribo los puntos principales porque porque me puedo equivocar me puedo quedar en blanco entonces para salir de la timidez te aconsejo que cuando vayas a estar en un grupo o incluso si abres un canal de youtube que es una buena idea para salir de la timidez siempre al principio escribe las ideas para que no te bloquees y eso pueda frenarte a volver a arriesgarte sexto punto busca el grupo de gente como tú que piense como tú e involucra te gusta la pintura o te gusta el baile o te gusta la música o te gusta lo que sea pues vete a tu zona a tu pueblo a tu ciudad y busca en internet grupos o asociaciones de personas que piensen igual que tú cuando eres tímido es más fácil salir de la timidez cuando estás en grupos de personas que piensan como tú si estás en grupos de personas que van a pensar contrario a ti y te están van a rebatir lo que piensas te vas a bloquear así que apúntate a un grupo de gente que piense como tú para que eso te pueda ayudar a salir del estado de timidez que sufres 7 terapia de grupo lateral la terapia de grupo está ha demostrado ser un éxito para las personas que sufren de timidez porque cuando estás con gente en un grupo de gente que piensa no siente como tú es más fácil abrirte a la situación y sobre todo cuando en ese grupo ya hay personas personas que sufren de timidez y han dado avances saltos y ellos con su experiencia te pueden dar consejos de cómo salieron de ese estado de timidez por ello buscar un psicólogo o una clínica o un lugar donde hagan terapia de grupo es un buen salto para salir de tu estado punto 8 nota isles la mayoría de los tímidos se meten en su cuarto en su mundo cierran la puerta y tiran la llave así lo único que haces es que tu timidez se vuelva patológica patológica quiere decir que puede llegar a un estado enfermizo y más difícil de curar y si esa timidez no se cura puede dar pie a otras patologías a otras enfermedades mentales más difíciles de curar por ello cuando veas que tu timidez no puedes con ella nota isles busca ayuda amigos o un psicólogo de acuerdo jamás te isles 9 cojo una libreta y haz una lista de tus habilidades porque el tímido una de las cosas que piensa es que no tiene ninguna capacidad que todo lo hace mal no tienes habilidades como yo y como todos una vez que tenga la lista de esas habilidades potencial las tienes habilidades para no sé para hacer música haz música tienes validez para pintar pinta si tienes habilidades y no se las muestras a nadie es como si no las tuvieras y una forma de salir de la timidez es coger tus habilidades y compartirlas con otros y por último las flores de bats una de mis especialidades como terapeuta es la terapia con flores de bats que ha dado muy buenos resultados en pacientes en pacientes que sufrían de timidez como tú yo he seleccionado un grupo de flores para que vayas a un lugar en un arbolario un centro dietético y te las preparen hay 38 flores de bats pero siempre se trabajan sólo con las que se necesitan para cada caso de acuerdo obviamente tendrías que ser tratado por un terapeuta floral pero como para salir del paso estas estas flores que yo he seleccionado te pueden ayudar alerce alerce o large es la esencia que ayuda a tener confianza en uno mismo mímulo el mímulo es la esencia que ayuda a combatir los miedos que suelen sufrir muchos tímidos centaura la esencia que ayuda a que no digas sí cuando quiere decir no o al revés pino para es la esencia para las personas que se auto culpan los tímidos se suelen auto culpar no esto lo hizo mal no valgo para nada no sé qué violeta de agua para las personas que se aíslan y no quieren relacionarse con los demás y por último estrella de belén la estrella de belén es para los traumas o shock no sabemos cómo empezó tu timidez pero seguro que detrás de esa timidez hay algún trauma o shock sin solucionar estrella de belén va a limpiar ese ese trauma este compuesto de esencias te la tienen que preparar en un frasquito lo agitas antes de tomar y tomas cinco gotas en la lengua cuatro veces al día bueno espero que estos tips te puedan ayudar a salir de la timidez y antes de irme quiero deciros que hoy es 11 y el 15 es el último día para postular para el curso online tercera promoción del curso online transforma y sana tu vida con los códigos sagrados de zaquiel sólo hay 50 plazas así que date prisa alberto lajas arroba gmail punto com y por cierto si no te has suscrito a mi canal ni le has dado la campanita hazlo es gratis y a suscribirte pues youtube te va a enviar cada vez que yo suba un vídeo mensaje diciéndote alberto lajas ha subido este vídeo ok pues sé feliz y por favor piensa que detrás de la timidez hay un gran potencial sólo tienes que dar el paso y sacarlo y paz y